En compañía de Leili Núñez, gerente de deportes y otras actividades recreativas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con noticias positivas, tanto que lo necesita el Distrito Central. Cuéntenos. Buenos días a todos los televidentes, feliz año nuevo, que este 2023 sea de éxito para todos, ¿verdad? Es especial para nosotros los capitalinos, que venimos con buenas noticias de la mano del alcalde Jorge Aldana, ¿verdad? Ya que vamos a seguir con el proyecto Semiero de Buen Corazón, el cual trata de llevar las diferentes disciplinas a cada barrio, a cada colonia, este con el fin, ¿verdad? De poder darle a un niño la posibilidad de practicar una disciplina deportiva y poder desarrollarse como ser humano. Recuerde que el deporte es salud, el deporte es vida y el deporte evita la violencia. También estamos con el proyecto Recrea tu Historia, que es para nuestros ancianos, nuestros viejitos, nuestros tesoros de la casa, ¿verdad? Para que ellos puedan recrearse, para que ellos también se puedan desarrollar, ya que este aislamiento que tuvimos con la pandemia, ¿verdad? Trajo muchas muertes por depresión. Es por eso que nosotros hoy queremos darles el apoyo. Lo bonito de este 2023 es que nosotros empezamos con el POA de nosotros, del gobierno municipal de este gobierno, porque el año pasado estábamos trabajando todavía con el POA y con el presupuesto del gobierno anterior. El alcalde está trabajando de la mano del gobierno central, con el comisionado Mario Moncada, la presidenta de la República, para la reparación de varias canchas, al igual que muchos diputados se van a hacer presentes, para que podamos lograr y darle lo mejor a nuestros capitalinos. También me hablaba de una liga femenil que se va a iniciar también. Así es, este año empezamos la liga femenina profesional. La queremos llevar al mismo nivel de la liga masculina, ¿verdad? Es por eso que este año nosotros vamos a cada barrio, a cada colonia, en este mes de enero, para que puedan tener su equipo de fútbol femenino para poder hacer la selección, porque vamos a ingresar con la FENAFUT un equipo de la alcaldía municipal a esta liga nacional. Perfecto. Bueno, estas son entre varias noticias positivas para el distrito central y que ya se tienen identificados algunos barrios, Leili, para que estos mismos puedan participar, ¿verdad? y a los capitalinos que puedan hacerse presentes.